Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin esta directiva va a hacer una operación redonda. Van a fichar al centrocampista portugués del Sporting, Bruno Fernández, en mi opinión uno de los mejores centrocampistas del mundo, por unos 50 millones de euros. Lo van a ceder al Valencia hasta verano. Y lo que va a hacer el Valencia a cambio es prestar o ceder al delantero Rodrigo Moreno al Barça hasta verano por una cifra que rondaría los 10 millones de euros. Y en verano el Barcelona, lógicamente, va a devolver a Rodrigo al Valencia y va a recuperar a su centrocampista, Bruno Fernández. Para mí la operación es muy buena, porque el Barça no tenía ninguna opción. Porque en este mercado invernal, fichar un delantero top es prácticamente una misión imposible. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.